Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Andrea Pérez, ya con varios nos conocemos porque desde principios de año que estamos con el ciclo de conferencias del Observatorio de la Discapacidad. Como varios saben, el observatorio está funcionando desde febrero de este año y la verdad es que estamos con muchas actividades, proyectando varias cosas a futuro. Este año fue complicado en la medida en que estuvimos tratando de consolidar el equipo y pronto haremos una convocatoria para que la gente que quiere colaborar de manera voluntaria pueda acercarse y nos organicemos de manera coherente porque hasta ahora fue medio caótica y podamos tener distintas actividades. Así que en ese sentido, si a alguien le interesa, por supuesto puede escribir al correo electrónico que es observatoriodiscapacidad.unq.edu.ar Bueno, hoy estoy con Carlos Escliar. Para mí es un orgullo, la verdad, que él haya aceptado estar acá, que él haya venido después de tantos viajes, está muy cansado, así que se lo vuelvo a agradecer. Y esperamos desde el observatorio que esto potencie nuestras discusiones, nuestras reflexiones en torno a este tema de la discapacidad, que como siempre digo, hay que seguir profundizándolo. En general, me parece importante darle atención a las cosas más inmediatas, pero no dejar de lado esta reflexión más profunda relacionada con nuestra concepción acerca de nosotros y de los otros. Y por supuesto, tratar de repensar la cuestión de la discapacidad también. Antes de darle la palabra a Carlos, quiero volver a agradecer a toda la gente que nos ayudó para hacer esto, en especial a Mariel, a Diego, a Edgardo, que son los responsables técnicos de este evento, a las chicas que son intérpretes en lengua de señas, a la gente de SADIS, que es el servicio de asesoramiento, que siempre nos ayuda muchísimo, y por supuesto a las autoridades y a todos ustedes. Bueno, muchas gracias, los dejo con Carlos. No te vayas. Hola, buenas tardes. Muy agradecido por la invitación, y también porque hayan venido, o en todo caso, porque se hayan quedado. Así que gracias a los que ya estaban y se quedaron, y gracias a los que no estaban y vinieron. En el ciclo, tal como fue anunciado, y tomando conciencia que hoy se cierra, vaya privilegio en mí o de cerrar algo, siempre los recuerdos más malos sobre mí tienen que ver sobre el cerrar un ciclo, porque no soy bueno para cerrar ciclos. En todo caso, si tengo alguna virtud es para abrirlos, pero no para cerrarlos. Y tengo miedo, tengo mucho miedo, de que la gente tenga pesadillas más tarde. Sí que quiero comentarles que lo que he preparado para hoy forma parte de algo que vengo trabajando hace tiempo, y lo conozcan o no, merecerá una larga introducción. Quizás una conferencia no sea más que una larguísima introducción que no termina por volverse todo lo hondo que necesita volverse algunos planteos que me gustaría hacer. Mi óptica no va a ser exactamente la de hablar sobre la discapacidad, sino sobre el mundo de lo educativo, a propósito, entre otros, de aquellos que son nombrados como diferentes al interior de las escuelas. Pero voy a necesitar hacer un largo recorrido hasta llegar ahí. Yo lo necesito. Hay gente que no, que quiere ir directo al punto, derecho al grano, y que da por cierto la existencia de sujetos diferentes. Como a mí me cuesta, porque en mi mundo, mi mundo del trabajo, mi mundo de los años que han pasado ya, que ya son bastantes, hace muy poco yo era muy joven, y se ve que con el paso del tiempo la gente envejece y al envejecer va tomando como una perspectiva de un mundo que no es solo el actual, que no es solo el que uno tiene delante de sus ojos, sino que también, como recién hablábamos con un amigo común, tiene que ver con el mundo contemporáneo. Lo contemporáneo no es exactamente lo actual, lo contemporáneo es mayor, es más grande, lo contemporáneo es toda la vida. Si yo hiciera esa pregunta hoy aquí, es evidente que lo contemporáneo para cada uno de nosotros es completamente diferente. Me es contemporánea una música, me es contemporáneo un libro, que no es actual. Y con el paso del tiempo, lo contemporáneo va abrazando cada vez más tiempo. Mi primera advertencia es que es curioso cómo en los últimos tiempos se viene planteando que una conferencia debe entrañar o debe encarnar alguna novedad, como si la gente que asiste a las conferencias viniera en la búsqueda de algo nuevo. Y yo soy de los que no puedo prometer la novedad porque, repito, cada vez estoy pensando más hacia atrás, de una forma más envolvente, de tal manera que pido perdón de antemano por no traerles ninguna novedad, novedad en el sentido de lo actual, ¿verdad? Pero por ahí lo que estoy pensando sobre lo educativo en general y sin subestimar a nadie, sino por el contrario, puede provocar efectos que cada uno sabrá cómo acompañar, cómo procesar, cómo acompañar. Y voy a empezar por un lugar un poco inesperado, un lugar un poco insospechado, insospechado, pero que habla de una trayectoria, de todo lo que define la esencia de lo educativo. Yo me voy a quedar con una pequeña parte que cada vez a lo largo de este encuentro vamos a ir ampliando más, como si fueran círculos concéntricos en el agua, pero cuya primera piedra va a ser exactamente entender lo educativo, el hecho educativo, el gesto educativo, la acción educativa, como una conversación. Voy a empezar por aquí, casi bajo las influencias de una cierta atmósfera, según la cual me resulta imposible educar sin conversar. Por supuesto que la palabra conversación tiene muchas resonancias y uno dirá, para conversar el ascensor, para conversar mi familia, para conversar mis amigos, creo que la educación tiene un carácter muy puntual, muy específico y a la vez muy esencial en torno de lo que puede significar educar cómo conversar. Lo estoy poniendo casi en términos metafóricos, educar cómo conversar. Deberemos a lo largo de este encuentro pensar qué tipo de conversación y con quiénes estamos pensando identificar lo educativo en términos de una conversación. Pero, ¿por qué establezco de antemano esta primera aproximación, esta primera fórmula, un poco vaga, un poco inestable, un poco general, si no por su contrario, si no por haber vivido, presenciado, pensado escenas educativas donde la conversación no aparece, donde se hace difícil, donde no se puede, donde por alguna razón esta conversación queda interrumpida y nos deja la clara sensación de que es imposible enseñar nada si no logramos establecer una conversación que, por supuesto, no es una conversación como impostura, no es una conversación al estilo gerencial, ni vendedora de sonrisas, ni de globos rojos, ni de promesas falsas, es conversar entre nosotros. Ya intentaré contar, conversar sobre qué, a propósito de qué, cómo, dónde, pero la primera sensación que arrojo aquí es que efectivamente nos toca un tipo de tarea, algunos la entienden como profesión, como vocación, como servicio, me da igual, pero un tipo de tarea que a mi modo de ver consiste básicamente en un cierto arte para entablar conversaciones. que lo digan si no la enorme cantidad de profesores de la secundaria que pasan buena parte de su día pidiendo por favor atención para decir algo y cuyas dolencias y malestares y crisis no responden si no a la imposibilidad de conversar. A esto le echan la culpa luego a los jóvenes, etcétera, pero la imposibilidad de conversar es más que manifiesta. En la universidad disimulamos un poco, pero básicamente también nos cuesta mucho la conversación. Con la infancia esa conversación toma un rumbo muy diferente, claro, y en los casos en que podemos hablar de una conversación con cuerpos, mentes, lenguajes, comportamientos inesperados, esa conversación también es una incógnita, queda interrumpida, no se sabe bien cómo hacerlo, si se trata de un problema de estrategia, de instrumento, de didáctica, de currículum. Por lo tanto, me parece que no es casual que yo quiera empezar por aquí, porque atraviesa todo el sistema educativo el problema de la conversación, toma fisonomías muy particulares en cada nivel de enseñanza, pero en todas ellas la cuestión de cómo hacemos para conversar al interior de eso que llamamos la educación sigue a mi modo de ver siendo uno de los principales enigmas porque repito, para mí se nota mucho cuando hay un artificio de conversación, es decir, cuando creamos sistemas un poco ad hoc, falsos, que no corresponden a nuestras relaciones humanas o por el contrario cuando lo que hay allí es la verdadera incapacidad de comunicación. Fíjense ustedes que la imagen que quiero retratar aquí inicialmente es la imagen de que educar es una conversación y agrego básicamente con desconocidos o entre desconocidos. Por más que digamos que sabemos la infancia, sabemos la juventud, sabemos la discapacidad, efectivamente me da la impresión que nos toca a diario hablar con desconocidos. Es una imagen para mí muy preciosa y muy preciada porque de hecho aquí estamos entre desconocidos intentando establecer una conversación. Mi meta no es conocerlos para poder hablar porque siempre me han explicado a mí en mi formación que hasta que no nos conociéramos no podríamos entablar una conversación y yo creo que es al revés que primero viene la conversación y quizá después venga un reconocimiento no digo un saber específico logrado culminado pero sí digo un reconocimiento una intuición sobre quién es uno quién es el otro y en la educación hay básicamente tres figuras de desconocidos con los que uno se ha enfrentado y se enfrenta todo el tiempo y me gustaría que me acompañen en ese camino porque supongo que les tocará de cerca la gran figura del desconocido en la educación es el nuevo son los nuevos quiero decir con esto ah pensé que estaba yo ahí dije que raro traje una chomba roja hoy bueno este una de las principales figuras porque es masiva porque es permanente porque es eterna incluso porque todos los sistemas educativos de alguna manera cuando se piensan se relaboran se relaboran imaginando a los nuevos a los que están por llegar a los que aún no han nacido toda la educación tiene como gran destinatario esa población entre real e imaginaria que llamamos los nuevos los que vendrán mañana los que aparecerán aquí a cualquier momento los que nacerán y seguirán nutriendo eso que llamamos las escuelas esa figura a los nuevos es muy potente muy interesante porque es como entablar una conversación con desconocidos de verdad son gente que nunca la hemos visto y sin embargo ya estamos pensando en ellos prácticamente todo el sistema educativo se monta sobre esta figura del nuevo a los nuevos hay que dejarles un mundo mejor para eso a los nuevos hay que destinarle otro producto bruto hay que destinarles no otro producto coma bruto con los nuevos tenemos una suerte de vínculo esencial que yo diría alimenta eso que llamamos la educación le da como un fermento es como un nutriente pensar que todo el tiempo vendrán nuevos esta es una de las figuras yo creo que la que le sigue a esta figura es una figura muy poco pensada muy poco entrevista y que sin embargo cuando hablamos con la gente que ha pasado por el sistema educativo con nosotros entre nosotros es una de las figuras más centrales por desconocidos y a esa figura la vamos a llamar ya no de nuevos sino de anónimos sin nombre gente sin identidad aparentemente eso es lo que quiere decir anónimo y son aquellos que pasan por el sistema educativo con los que probablemente nunca hayamos conversado con los que a los que jamás les hemos preguntado nada o nunca nos han dirigido la palabra que han estado allí claro que han estado allí pero han pasado desapercibidos el anónimo tiene que ver con eso con que no se los percibe y el mundo educativo está lleno de anónimos está lleno es impresionante el relato de una enorme cantidad de gente que nos cuentan que pasaron por el sistema sin que nadie les hubiera preguntado nada ni un ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿eh? ni un ¿cómo te ha ido? ni un ¿qué te parece? y por lo tanto es una figura con la cual todavía debemos pensar cómo conversar con los nuevos la cuestión es muy simple es un abstracto de las políticas educativas con los anónimos es material pero al mismo tiempo es inmaterial ¿cómo identificamos al anónimo? a veces nos damos cuenta mucho tiempo después gente que pasa dos, tres años y que no le conocemos ni el tono de su voz es un fenómeno educativo muy interesante porque decimos que hay que conversar pero también decimos que hay una figura con la que no conversamos que es el anónimo con el anónimo no hay políticas educativas nadie ha dicho de clarece a partir de ahora que a los anónimos hay que adaptarles los programas escolares o que a tal hora hay que hacerles tales preguntas los anónimos permanecen anónimos es muy curiosa esa idea en la universidad está lleno anónimos lleno sobre todo en la universidad pública en la escuela pública a veces vamos a visitar le preguntamos a la maestra ¿conoces a todo el mundo? no hay una zona del aula donde permanecen los anónimos nuevos y anónimos y hoy se revela una tercera figura muy particular muy especial que es la figura del diferente no es ni nueva ni anónima no puede ser anónima y ese es un problema sino que es marcada trazada identificada como el la diferente dejo dejo para otro momento si está bien planteado así por supuesto que para mí no pero dejo planteado que es una figura objeto tanto de preocupación de las políticas públicas como objeto de la preocupación cotidiana de las comunidades escolares hace años hace por lo menos tres décadas que uno viene siguiendo esta idea de hay que incluir al diferente o no hay que excluir al diferente y por lo tanto esa figura es central en la educación por varias razones porque ahí se concentran los pobres los miserables los discapacitados los inmigrantes es decir hay con eso una suerte de identificación pero al mismo tiempo es curioso porque son los únicos materialmente presentes y lo que tenemos a cambio es esa sensación permanente de que no sabemos cómo conversar o como se dice en el ambiente educativo que no estamos preparados para ello ¿verdad? como si la tarea docente se arte de la conversación por lo tanto se distribuyera en torno de tres grandes figuras a mí me gusta repasar lo que digo para ver si es cierto lo que dije lo repaso un poco esas tres figuras del nuevo el anónimo y el diferente y ustedes sabrán cómo la propia formación los nombre o no los nombre los indique o no los indique se refiere a ellos el anónimo menos que menos y sin embargo ahí hay un gran una gran población a la cual dirigir nuestra conversación si me siguen con esta idea lo que inmediatamente tengo que preguntar aquí tengo que preguntarme y preguntarles es conversar con qué palabras o con cuáles palabras porque cuando yo digo una conversación educativa no cualquier conversación una conversación a propósito de lo educativo y es aquí donde me interesa particularmente detenerme porque tengo una rara sensación que el lenguaje educativo está como empantanado atrapado amarrado traducido hay tantas formas de decir esto como que se ha quedado sin sus propias palabras déjenme plantearlo porque lo estoy pensando casi al mismo tiempo que lo digo lo que quiero decir es que cuando uno dice conversamos en educación la palabra conversación tiene un sinnúmero de palabras que provienen de disciplinas no estrictamente educativas para que ustedes me comprendan el lenguaje de la educación si es que existe algo por el estilo yo creo que sí yo creo que sí pero tendré que justificarlo si existe algo así como un lenguaje de la educación con el cual conversar se ve minado permanentemente por el lenguaje de la economía economicista o el lenguaje de la política en el sentido politiquero o el lenguaje jurídico en el sentido del exceso del lenguaje jurídico o de un lenguaje moral y podría seguir o de un lenguaje técnico como me decía aquella madre hace muy poco tiempo que había participado de reuniones con un montón de maestros para pensar qué hacer con su propio hijo y que ya en un momento tomó la palabra y dijo bueno perdónenme pero yo no hablo el idioma de ustedes saben es como esa sensación que a veces uno tiene cuando una reunión de psicoanalistas uno dice yo no hablo el idioma de ustedes pero me gustaría conversar ¿verdad? pero ¿cómo conversamos si no usamos esas palabras que ya parecen propias del dispositivo como si en lugar de programa dijéramos currículum como en lugar de mediación dijéramos didáctica y como si además estuviéramos de acuerdo con lo que quieren decir estas palabras ¿no? como si dijéramos inclusión y todo el mundo dijera ajá claro 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 pero esas palabras provienen de mundos o de campos o de territorios que a mi modo de ver nacen fuera de una conversación educativa es como si cuando habláramos educativamente pronunciáramos frases incomprensibles fuera del ambiente educativo me gustan esos ejemplos donde si uno está con amigos o en una situación amatoria comprobar si usamos la palabra inclusión la palabra diversidad y yo les aseguro que es impensable que te invite a bailar esta pieza para que te incluyas en mi vida o que vengas esta noche a la fiesta con mis amigos para conocer la diversidad si fíjense ustedes como pronunciamos lo educativo en un lenguaje en principio ajeno o alejado de eso que podríamos llamar el lenguaje de los afectos el lenguaje importante el lenguaje donde se nos pone en juego la vida es el lenguaje que está entre vos y yo es el lenguaje que no se refiere a la exterioridad sino a la interioridad como si la educación hubiera sido arrancada de un lenguaje genuino fíjense ustedes cuando uno se forma se le sobrepone un vocabulario les ha pasado esa realidad que de alguna manera conocían ahora hay que llamarla de tal manera no por acaso y para comprobar lo que estoy tratando de decir aunque creo que no hacen falta pruebas toda vez que un ministerio nacional provincial decide una reforma educativa trae atrás un anexo lleno de palabras nuevas con definiciones nuevas algo así como hacernos creer que somos incapaces de hablar el lenguaje educativo y que hay que aprenderlo de nuevo toda vez como si fuéramos siempre niños balbuceantes niños afásicos sin capacidad de pronunciar nuestra propia lengua fíjense ustedes el camino que estoy queriendo trazar una conversación entre desconocidos con palabras nuestras con nuestras propias palabras claro llegado a este punto es posible es posible que alguien se enoje o que alguien piense que la educación es un lenguaje aparte una disciplina aparte una técnica aparte pero yo necesariamente creo en la educación como algo que recorre aspectos esenciales esenciales de la vida que forma parte de la vitalidad del crecimiento del nacimiento de la renovación del mundo y desde ese punto de vista no me queda más que tener que afirmar que para poder sostener una conversación con nuevos anónimos diferentes educativa utilizando para ello nuestras propias palabras es necesario al menos generar tres tipos de movimientos movimientos que van desde lo individual a lo colectivo me da igual movimientos que se mueva algo que de verdad algo se produzca al interior de nosotros mismos y lo que diré en primer lugar es una banalidad creo que para que podamos tener esa conversación necesitamos devolver o posicionar la educación en un lugar que yo llamo la patria de los afectos y en esto tomo una posición y digo para mí la educación forma parte en una epistemología personal de lo que podríamos llamar la patria de los afectos es como si formara parte junto con la amistad con la fraternidad con el amor la educación le corresponde ese territorio esa patria más que desencajarla de ahí y ponerla en el terreno de las ciencias por más humanas y sociales que sean lo que estoy diciendo es banal pero al mismo tiempo exige una respuesta o un comentario para nada banal porque cuando uno menciona estas palabras como la amistad el amor los afectos también cree que ya sabemos de qué se trata y que por supuesto habrán dicho para sus adentros claro sin amar a los niños no hay educación sin amor a la profesión no hay educación no no voy por ahí no voy por ahí cuando digo devolver la educación o poner la educación en la patria los afectos al mismo tiempo o en el mismo espacio donde aparecen las relaciones más esenciales de la vida repito como el amor la amistad la fraternidad el educar lo que inmediatamente es quitarle otros acentos la obligatoriedad la cronología la utilidad y ponerlo en el plano de esa esencia donde se juegan los vínculos más importantes de la vida porque además no me quedo con la sensación estrecha de la educación institucional abrir un libro provoca este gesto escuchar a alguien provoca este gesto encontrarse con alguien que no nos encontrábamos provoca este gesto lo educativo lo que enseña lo que ofrece algo que no tenemos no por acaso no por acaso en los años 60 del siglo pasado apareció un texto que recién ahora es valorado en su dimensión más sensible que es un texto que quizás muchos de ustedes conozcan de Hannah Arendt ahora que hay una película que se ha estrenado sobre una parte de su vida de la filósofa alemana donde claro habiendo asistido a la aniquilación del humano al exterminio del humano en la Alemania nazi de la segunda guerra mundial escribe un texto profundamente educativo dejándonos dejándonos dos cuestiones que a mi modo de ver todavía están entre luces y sombras son dos cuestiones que cuando las digo cuando me las formulo cuando las las rumeo cuando cuando están en mi aparato digestivo me provocan todavía una sensación de la necesidad de repetirlas de que esas preguntas o esas cuestiones son tan esenciales que nos tienen que acompañar siempre y ella las planteó en términos de amor pero de una manera tan particular tan particular que me gustaría comentarlo con ustedes la primera es una pregunta una inquietud no está formulado como pregunta y sin embargo tiene ese valor es como si hubiera una resonancia fuertísima cuando uno la pronuncia y dice algo así no textualmente si amamos el mundo lo suficiente como para no permitir que el mundo se acabe más ampliamente se pregunta o afirma que la educación es ese lugar donde habría que saber si amamos el mundo lo suficiente como para no permitir que de alguna manera se descomponga se ahogue se seque se termine se acabe claro lo dijo ante una experiencia límite pero a mí me parece que no han cambiado tanto las cosas como para no tomar en serio esa pregunta quienes educan aman el mundo lo suficiente como para no permitir que se acabe y es una pregunta para mí conmovedora es una pregunta que cada uno de ustedes sabrá que hacer con ello pero permítanme decir que si no amamos el mundo lo suficiente no entendería por qué educamos por lo tanto no se trata de un amor a los niños se trata de un amor al mundo y aunque parezca esto estar en un vacío en el aire que quiere decir amar el mundo que quiere decir amar lo suficiente al mundo no tengo la menor duda que a cada uno de ustedes esto lo sobrecoge les da como un temblor es como si en una entrevista inicial para estudiar alguna carrera ligada a educación yo les preguntara de uno al diez cuánto aman el mundo ¿verdad? y si me dicen bueno yo lo amo poquito bueno váyase es decir lo educativo no me importa si es reeducativo me da igual lo educativo en términos generales tiene que ver con este acto de amor de filiación con el mundo de alguna manera quien educa quisiera sostener el mundo pero no para guardárselo no para quedarse con él sino para pasarlo pasarlo a los nuevos me parece que ahí hay una pregunta permanente que se puede hacer con la almohada pero también se puede hacer con cada nuevo con cada anónimo y con cada diferente que tenemos delante nuestro amamos el mundo lo suficiente como para dárselos y entonces posibilitar que lo nuevo de verdad nazca que lo nuevo de verdad nazca la educación tiene que ver con los nacimientos con la fecundidad eso es muy propio de Hannah Arendt pero para que me entiendan yo creo que esta pregunta está formulando una relación íntima de la educación con el amor en este sentido en el sentido de un amor al mundo para que el mundo no se desplome y de alguna manera educar tiene que ver con eso con sostener el mundo pero lo que sigue está todavía más encarnado yo diría que todavía resonará más porque la segunda formulación de Hannah Arendt es que la educación nos hace pensar o preguntar si amamos a los demás lo suficiente como para no dejarlos librados a su propia suerte y ahí toma cuerpo profundamente que es educar claro porque si uno dice educar dos puntos amar el mundo dice bueno en fin seamos hippies un poco de marihuana y ya está un poco o mucho en fin no me voy a meter en esos asuntos pero acá está diciendo otra cosa acá está diciendo si amamos a los demás lo suficiente como para no dejarlos librados a su propia suerte a sus propios recursos de alguna manera educar es ofrecer otras suertes otros recursos de alguna manera educar tendrá que ver con no dejar al miserable seguir siendo miserable de no dejar al discapacitado solo discapacitado es dar aquello que no se tiene es promover la posibilidad de que no quedes librado a tu propia suerte es como si educar rechazara la frase la suerte está echada como si lo que tiene la educación es justo lo contrario ninguna suerte está echada la educación interviene para cambiar la suerte para intentar cambiar la suerte y en ese caso le quito toda la soberbia y toda la omnipotencia del acto de educar ¿verdad? no tiene que ver yo te voy a dar la suerte no tiene que ver con ser talismanes de ninguna cosa pero es el amor a los demás que me hace no abandonarlo a su propia suerte eso es lo que autores más contemporáneos llaman ética necesito darte una respuesta una vez que me quedo conmovido si no te respondo no duermo me quedo absolutamente en vigilia Andrea sabe de esto si me están siguiendo con el razonamiento ese amor que formule de la educación puesta en el territorio en la patria del amor no en el amor rosa no en el amor romántico sino en el amor con una gestualidad tan potente que nos hace formular esta doble inquietud amar al mundo lo suficiente para no permitir que acabe amar a los demás lo suficiente como para no permitir que vivan esclavos de como han nacido ahí es donde veo una doble intervención una doble vinculación y una doble pregunta que cada uno se tiene que formular con total conciencia amar a los demás y aquí vale una aclaración no son los demás específicos no está dicho que los demás sean los demás sordos o los demás inmigrantes bolivianos o los demás nacidos en tal fecha demás quiere decir cualquiera cualquiera y esto es algo que la educación actual no termina de entrever nuestra formación pareciera que no se dirige a cualquiera sino a sujetos específicos y más con esta vigencia de la figura del diferente hacia el cual las formaciones se vuelven absolutamente enseguecidas porque piensan que hay allí una singularidad tan tan particular que los educadores ya no educan a cualquiera no educan a cualquiera no conversan con cualquiera ah no yo soy de educación infantil ah no yo con chicos de tal tipo no no sé pero entonces no amamos el mundo ni amamos a los demás lo suficiente sino que habría que decir otras frases ah y yo amo a los niños con parálisis cerebral lo suficiente como para no dejarlos librados no no porque eso generalmente es una posición elitista es una posición reducida amar a los demás amar a los demás y está claro que mi posición no es religiosa en este sentido amar a los demás en educación no tiene que ver con un amor papal tiene que ver con de verdad todos los nuevos todos los anónimos y todos los diferentes ese es el amor a cualquiera para ponerlo en otras palabras incluso más mías todavía diría me da igual quien seas lo que tengo para conversar lo que tengo para conversar lo converso con cualquiera no tengo una conversación para determinados sí pero para otros no para las dos primeras filas sí para los de atrás no para las mujeres no para los hombres sí no es con cualquiera eso quiere decir los demás no todos como dicen las políticas educativas todos es una totalidad absurda todos si faltan los nuevos siempre al todos es imposible hablar de todos podemos hablar de cualquiera para mí ustedes perdónenme son cualquiera en ese sentido y en vez de ser peyorativo al contrario es que me dirijo a ustedes como me dirigiría a cualquier otro a cualquier otro no hago una afinación específica ni una demagogia particular sino que lo que digo acá lo puedo decir allá a voz en íntimo a voz en público me da igual y eso creo que entraña un gesto educativo particular dije que habría que hacer tres movimientos y este primer movimiento que consiste en pensar lo educativo en el terreno del amor pero del amor arentiano del amor de Hannah Arendt que mencioné anteriormente trae para mí un segundo movimiento y verán ustedes cómo resuena porque frente a tanta variedad de figuras con los cuales tenemos que establecer conversaciones se ha pasado en la pedagogía contemporánea de un lugar que era a todos lo mismo a otro lugar que es a cada uno algo particular ¿sí? hemos pasado una especie de puente muy estrecho en el cual antes quedaba claro que se daba a todos lo mismo y ahora ha venido como ese imperativo según el cual a cada uno algo diferente yo tengo la impresión que ahí nos olvidamos de algo también esencial y que conforma ese segundo movimiento del cual quiero hablarles y que es la idea de la igualdad de una forma un poco distinta como se viene hablando pero como gesto inaugural como lo primero o sea ya hemos puesto la educación en el terreno de los afectos pero el primer gesto es un gesto de igualdad quiten la palabra de igualdad de desigualdad de equivalencia de equidad quiten la igualdad esto es bien gráfico el amor a primera vista yo creo que en la educación uno tiene que plantearse como una suerte de amor a primera vista con entre y con los estudiantes y no plantear la igualdad como habitualmente se hace como futuro como utopía como algo que quedará para más tarde si la igualdad no está puesta aquí ahora en este preciso momento en que te miro en que me miras no hay igualdad la igualdad es un gesto que se produce en el momento presente o ya no se produce cada vez que no hay igualdad en el momento presente se crean condiciones subjetivas de desigualdad y por lo tanto cuando se promete la igualdad lo que se está diciendo es habrá que pasar por un presente de desigualdades y yo creo que es al revés yo creo que la igualdad es lo primero pero estoy hablando de esta igualdad de la posibilidad de mirarte y decir sos mi igual no sos mi idéntico no soy tan ingenuo estoy diciendo somos iguales podemos conversar de tu a tu no estoy creando aquí la desigualdad la simetría la jerarquía lo que estoy diciendo es para poder conversar en educación con nuestras propias palabras en el territorio de los afectos la igualdad va a primera y la igualdad es un gesto en el sentido que es producida y provocada básicamente por la mirada es para mi un gesto corporal además de ser ideología y además de ser tantas otras cosas es se materializa se compone de una posición corporal dos pequeños relatos a este propósito ustedes saben que a Nietzsche al filósofo alemán lo trataron como loco en su última en su último periodo cuando ya no era tan filósofo y era más bien poeta y es de esa época que Nietzsche escribió un fragmento que nos va a permitir entender de qué se trata esto de la igualdad producida por el mirarnos como gesto cuando dijo aquello de hay hombres 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 que en cuanto abren los ojos manchan con la mirada hay hombres que en cuanto abren los ojos o sea en cuanto miran te manchan con la mirada no dijo te dijo manchan con la mirada las dos versiones de esa frase es hay sujetos a los cuales se los mancha o están manchados y la discapacidad es un claro ejemplo de cuerpo manchado lo miramos y lo manchamos lo ensuciamos todo el tiempo lo que no puede lo que no es lo que no sirve lo que no va a poder lo que nunca va a ser es un cuerpo manchado una mirada muy especializada es una mirada que mancha pero la otra cara de esa mirada es que hay ojos sucios que no hay nada en el cuerpo otro lo que hay es una mirada absolutamente sucia y eso los hombres lo saben bien cuando miran suciamente yo espero que no haya que dar ejemplos de esto que simplemente se perciba lo que puede ser una imagen de un educador que mancha con su mirada así que diría que cada uno de nosotros cargamos en la piel llevamos en la piel momentos en que fuimos mal mirados recuerdenlos adultos que los miraron mal que les prohibieron interdicciones no y eso es lo contrario de la igualdad casi que les diría siguiendo a Nietzsche la igualdad tiene que ver con mirar con buenos ojos alguien diría con mirada limpia una mirada limpia ser educador es limpiarse los ojos educar quiero decir mirar con buenos ojos a todo cuerpo humano a toda inteligencia humana a todo comportamiento humano porque las miradas manchan las miradas destruyen las miradas censuran las miradas prohíben y también provocan lo contrario una mirada habilita una mirada permite una mirada acompaña una mirada ama una mirada sostiene y en ese sentido la igualdad juega a no ensuciar es una mirada con buenos ojos y el segundo relato muy breve proviene de un famoso matemático del siglo XVII chiquitito me dio un metro cuarenta y tanto una terrible joroba muy inteligente pero tenía que ir de su casa a la universidad y todo el mundo cuando él pasaba y él escribió ahí donde el ojo ve borrosamente ya hay una especie de muerte no es simplemente que los ojos manchan también matan recorre la espalda un frío helado con algunas miradas absolutamente asesinas no es pura ingenuidad decir te he manchado perdón devuélveme la mancha no es el juego de la mancha es que sabemos demasiado por biografías por historias de vida lo que ha sido este manchar y matar con la mirada hemos hecho muchas conversaciones con gente con discapacidad por ejemplo que ha pasado largos años en cierto tipo de instituciones y esta sensación de haber sido manchados y matados con la mirada los ha destrozado el destino se ha puesto en juego esa posibilidad de tal manera que sin arrogarnos el ser dioses hay algo de nuestra mirada que puede ser pensado desde el punto de vista de dejar la mirada aliada a la igualdad en ese territorio de los afectos para que podamos conversar con nuestras propias palabras en términos educativos déjenme leerles mi propia versión de estos hechos de la desigualdad y si ya conocen este pequeñísimo relato que les voy a hacer les pido disculpas pero fue mi primera experiencia y la pude escribir mucho tiempo después y me gustaría leérselas para los que ya la escucharon es el momento ideal para retirarse que yo voy a estar leyendo y no me voy a dar cuenta además la madre se sienta enfrente de mí del otro lado de un largo escritorio somos muy jóvenes los dos y sin embargo nos han tocado sitios tan opuestos tan otros que no podemos vernos como somos dos jóvenes ella es la madre de un niño con problemas está inquieta llena de dolor en el cuerpo yo soy un profesional no muestro mis manos estoy lleno de palabras difíciles necesitaría que conteste algunas preguntas le digo en un tono ceremonial que no viene de mi garganta sino de mis estudios ella asiente porque está allí para eso para sentarse y asentir la simetría de voces se vuelve cada vez más profunda y le digo ¿a qué edad comenzó a hablar su hijo? ¿en qué momento caminó? ¿cómo reacciona cuando alguien le habla? ¿cómo es su juego? ¿reconoce estructuras gramaticales complejas? y así hasta el hartazgo ella me está mirando desde el borde mismo de la desazón cuando alzo mis ojos me pregunta ¿vio usted a mi hijo? no le respondo pero aquí tengo su historia y enseguida voy a leerla la madre me agarra del brazo y con furia me lleva hasta la puerta señala y dice aquí lo tiene es él ¿lo está viendo? nunca comenzó a hablar nunca caminó no juega no hace nada cuando alguien le habla y no reconoce ni a su madre ni a su padre el niño estaba postrado en una silla de ruedas una mirada perdida los dedos nulos el rostro envuelto en una parálisis vacía el cuerpo detenido y se fueron y me dejaron con mi escritorio mi cuestionario y mi ignorancia por años intenté en vano buscar a esa madre y a ese niño para pedirles disculpas aunque de algún modo creo haberlo ya hecho jamás volví a preguntarle nada a nadie sin haberlo abrazado antes profunda desigualdad profunda simetría ojos sucios ojos manchados y por lo tanto que conversación que conversación por lo tanto el tercer movimiento a mi modo de ver queda muy claro si el primero es devolver la educación a la patria a los afectos y el segundo es la igualdad que no tiene nada que ver con la diferencia la igualdad lo tercero tiene que ver con hacer cosas juntos no hay educación no hay conversación si no logramos hacer cosas juntos más allá de quienes somos y esto para mi es trascendente no tiene que ver con quien sos vos y quien soy yo es como podemos hacer cosas juntos más allá de quien sos vos y quien soy yo porque educar es leer porque educar es escribir porque educar es jugar porque educar es mirar porque educar es pensar y si no jugamos pensamos leemos y escribimos no podemos conversar al respecto por lo tanto educar es una conversación que se plantea en términos de igualdad a propósito de lo que hacemos juntos pero hacer cosas juntos significa no hacerlo por el otro significa mantener la distancia ese es un arte dificilísimo porque en realidad nos enseñan el arte de la aproximación de la captura del control pero no nos enseñan a mantener las distancias a guardar las distancias a decirte esa sos vos este soy yo y recuerdo tanto aquí a ese pedagogo del siglo XVIII cuando hablaba de que efectivamente el arte de educar es el arte de mantener las distancias decía algo así como embrutecer a alguien significa hacer de dos inteligencias iniciales una única inteligencia final la mía y eso es embrutecer a los demás educar significará hacer de dos inteligencias iniciales dos inteligencias finales la tuya y la mía y lograr hacer cosas juntos para poder conversar sobre ello no es solo leer sino que educar es conversar sobre la lectura no es solo jugar es conversar sobre el juego no es solo mirar es conversar sobre lo que miramos y es ahí donde la trascendencia de la conversación adquiere a mi modo de ver un enorme sentido pero y yo sé que estoy usando ya una buena cantidad de tiempo y sin embargo me falta muchísimo que voy a abreviar antes que se que se cansen de mí y de mi conversación y es responder ahora a la pregunta para mi medular ¿cómo hacemos cosas juntos? ¿cómo conversamos sobre ello? si todas las relaciones que nos plantea lo educativo están tenidas de verbos que no forman parte del hacer cosas juntos sino que nombran desde afuera la relación ¿cómo hacer cosas juntos? si todo el mundo está hablando de incluir si todo el mundo está hablando de excluir si todo el mundo está hablando de separar de juntar de reunir y yo digo bueno pero hagamos cosas juntos pero no hay que esperar porque ¿a dónde este niño va a estar? ¿con quién va a estar? ¿cuánto va a estar? no, yo lo que propongo es hacer cosas juntos y conversar sobre ello y uno se pregunta y bueno ¿y cómo hacemos? ¿cómo hacemos? esa famosa cuestión acerca de ¿cómo converso yo con alguien nuevo diferente anónimo? ¿cómo hago cosas junto con alguien? bueno lo mismo que cuando uno en la calle se encuentra con un desconocido y mantiene una conversación no me van a decir que esto no ocurre yo sé que hay un temor a los desconocidos y sé que también a los niños no se los deja hablar con desconocidos bueno educar es todo lo contrario es tener una simpatía por los desconocidos y es hablar con desconocidos todo lo que en la calle no te dejan ¿sabes? tienes que jugar con el que no conoces tienes que pensar con quien no sabes cómo piensas tienes que leer con quien no sabes qué lee eso es la educación no es jugar a lo que ya sé jugar leer lo que ya leí y pensar lo que ya pienso pero entonces se me plantea este dilema ¿cómo hacemos cosas juntos y establecemos una conversación a propósito de esto? y aquí voy a ser muy puntual porque va a dar para supongo yo mucho debate ninguna de estas cosas las tengo muy claras pero se las arrojo como una botella al mar y lo primero que tengo que decir que para que esta conversación se produzca y para que podamos hacer cosas juntos casi que lo primero que se me ocurre es algo que a la mayoría no le gusta le resulta incómodo imposible y sin embargo lo voy a plantear lo más literalmente que puede yo creo que para eso necesitamos acabar 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 con la idea de normalidad discúlpenme que lo diga así porque es una idea muy antipática es una idea que quiere destruir algunos cimientos tan formados durante tanto tiempo pero yo creo que para conversar con alguien yo necesito quitarme de cualquier criterio de normalidad si yo converso contigo pero al mismo tiempo estoy pensando lo normal de la edad lo normal del cuerpo lo normal del no sé qué no estoy conversando con vos te estoy de alguna manera juzgando juzgando en educación se juzga todo el tiempo porque la educación se ha vuelto aliada de la normalidad es como su gran es como una diosa la normalidad que nadie sabe dónde está pero todo el mundo la menciona que no es normal ese pensamiento que no es normal esa inteligencia ese aprendizaje ese movimiento construimos carreras así perdón yo también estudié una carrera que se cimentaba sobre el hecho de que lo normal existe y que por lo tanto lo que hay que hacer es normalizar a los anormales a formular era y es muy sencillo pero pero mi impresión es que tengo que decir algo a propósito de cómo sería posible quitar lo normal quitarse de la cabeza lo normal porque es una idea tan preciada tan cara tan forma parte de la naturalidad de lo educativo que lo primero que tengo que decirles es que no es nada natural la idea de lo normal necesitó como bien saben siglos de artificios para imponerse y todavía necesita sus mentirillas para que le creamos para que le creamos o sea para cuando uno dice este lenguaje es normal está construyendo un artificio este si me siguen en esta idea lo que sobreviene es lo siguiente del otro lado de lo normal cuando uno piensa bueno si no hay lo normal que queda del otro lado a los anormales diría uno ¿no? y yo buscaría pensarlo de otro modo para mí la relación que hay que entender aquí es una relación rara entre lo normal y el tiempo vamos de nuevo hay que hay que poder imaginar por un instante que el tiempo es el que determina si algo es normal o algo no lo es pero déjenme decirlo de otra manera cuando no hay tiempo juzgamos pero cuando hay tiempo no necesitamos juzgar dicho de otro modo si tuviéramos tiempo para conversar no necesitaríamos de la idea de lo normal pero como no tenemos tiempo para conversar necesitamos todo el tiempo la idea de lo normal por lo tanto yo no creo que la oposición sea lo normal versus lo anormal sino que es lo normal versus el tiempo y eso en las instituciones educativas es crucial todo el tiempo la gente dice que no tiene tiempo tiene que evaluar que tiene que diagnosticar que tiene que saber lo que este chico trae etcétera 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 ¿por qué? porque no hay tiempo bueno lo siento si porque no hay tiempo juzgamos yo prefiero tener tiempo y no juzgar ¿qué quieren que les deje? para mí educar no es juzgar para mí educar es tener tiempo y no hablo del tiempo cronológico no tengo que aclarar eso hablo de un tiempo de intensidad hablo de un tiempo de mirarnos a los ojos hablo de un tiempo de crear como dicen algunos el beneficio a la duda todos tenemos derecho a hacer excepciones todos es el único derecho que conozco Andrea todos tenemos el beneficio a la duda dicen los escritores ¿qué quiero decir con esto? la fórmula estar al alcance de la mano cuanto más tiempo tenemos menos necesidad de lo normal cuanto menos tiempo tenemos más necesidad de lo normal es casi una fórmula perfecta si yo tengo que como en una entrevista a trabajo te doy cinco minutos para que me digas lo que hacer es dramático te estoy juzgando y ustedes saben cómo se sienten al respecto pero si tenemos tiempo como ocurre en la amistad y como ocurre en el amor donde no se juzga sino que se aprecia se contempla verán que esa relación funciona funciona cuando hay tiempo no funciona cuando no hay tiempo y esto para mí es casi esencial el criterio o el concepto de la normalidad no es bueno para una conversación a propósito de lo que hacemos juntos no es bueno casi como que estoy diciendo no se trata ni de inclusión ni de exclusión sino de conversación ni de una cosa ni de la otra es como aquella novela que siempre cito de un escritor sudafricano que en un encuentro entre una vieja y un vagabundo la vieja solo porque era de clase media juzga todo el tiempo lo que necesita al vagabundo y nunca conversa siempre le dice usted lo que necesita es bañarse usted lo que necesita es comer bien usted lo que necesita es cambiarse la ropa usted lo que necesita es dormir usted lo que para conversemos con chicos con ciertas discapacidades es el mismo tipo de razonamiento lo que este chico necesita lo que este chico es conversar educar es conversar no es establecer lo que necesita al otro porque lo que necesita al otro está cimentado sobre un criterio de normalidad nuestro pero no sobre una conversación singular si ustedes me permiten comento dos cosas más y abrimos la conversación porque además de a mi modo de ver dar por terminado con gestos concretos cotidianos uno a uno singulares la idea de normalidad yo creo que hay que provocar una cierta transformación en la idea misma del enseñar claro esto nos podría llevar millones de años porque tengo la sensación de que se ha abandonado en nombre de cómo se aprende esta mirada acerca de lo que enseñamos como un gesto más general como un gesto como el de el gesto sobre el cual yo me puedo sentir responsable los griegos y no me puedo ir de una conferencia sin mencionar los griegos me dijeron pero los griegos decían algo muy interesante al respecto no los griegos sino algunos en particular decían aquello de enseñar es ofrecer signos que los demás y saben la expresión que los demás descifrarán a su tiempo y a su modo eran de verdad sabios porque desde entonces el misterio sobre el cómo se aprende permanece pero ellos decían que el otro descifraría a su tiempo y a su modo lo enseñado no uno el otro o sea yo enseño y en ciertas condiciones el otro descifra a su tiempo y a su modo esto desde el punto de vista institucional es impensable porque lo que queremos frente a lo enseñado es que nos lo devuelvan lo más rápido posible por eso tomamos parciales evaluaciones enseguida porque apenas damos algo lo queremos de vuelta queremos ver cómo lo enseñado y lo aprendido se transparentan no soy ingenuo yo sé que hay que evaluar pero eso no es lo que se aprende eso no es lo que se aprende lo que se aprende quien sabe quien sabe quien puede decir lo que se aprende de este encuentro ahora quien sabe quien puede saber si lo que aprendió de determinada experiencia lo aprendió 30 años después porque aprender es darle un sentido y una permanencia en la memoria a algo que sucedió quien sabe cuándo y cómo no está atado en esa relación tan mezquina de la que se habla hoy en día de que a una enseñanza le corresponde un aprendizaje qué sé yo lo que se aprende de leer el banquete de Platón qué sé yo qué sé yo ustedes saben pero hoy hay que planificar en la universidad y decir lo que se va a aprender de la lectura del banquete de Platón es lo que yo ya sé lo que yo ya aprendí claro pero qué sé yo lo que vas a aprender a tu tiempo y a tu modo miren en el enseñar hay una parte de ese arte de enseñar repito ofrecer signos que se compone de dos movimientos muy interesantes y muy difíciles para poder pensar en realidad son tres movimientos los voy a decir con frases cotidianas uno valer la pena valer la pena o sea algo que enseñó tiene que valer la pena ser enseñado y uso esta expresión sabiendo que es ambigua que de verdad duele un poco valer la pena que te dejo con una pena con una incógnita con una pregunta que te dejo con algo que habrá que saber que es valer la pena dos estar a la altura es una de las artes más difíciles del enseñar porque muchas veces por no estar a la altura por esa sensación tan horrible de tener que siempre estar a la altura es que quedamos bajitos todo el tiempo humillados por eso hay que saber qué quiere decir esto de valer la pena y estar a la altura casi como que yo les diría una buena forma de evaluar esta conferencia puede ser si valió la pena y si estuve a la altura pero qué sé yo y lo tercero que es lo que más me interesa es dejar en paz y es lo más difícil de todo porque qué quieren que les diga les doy a leer y eso quiere decir dejarlos en paz leyendo les doy a pensar y los dejo en paz pensando parece como que no sabemos que enseñar también es una retirada no es solo una ida es también una retirada saber replegarse dejarte en paz me acuerdo de aquel niñito de cuatro años que estaba con un psicólogo en un instituto y que el psicólogo no digo la psicóloga para no crear identificaciones aquí en el público un psicólogo hay un psicólogo en la sala un psicólogo hombre listo que le da un papel en blanco para que dibuje al niño y entonces el niño se pone a hacer círculos y el psicólogo a los 15 segundos le dice que estás haciendo estás haciendo estás haciendo una casa no le dice el niño estás haciendo una cara no le dice el niño estás haciendo tu familia no estás haciendo el sol no le estás haciendo una casa no y es que estás haciendo te estoy diciendo no todo el tiempo eso le dijo el chico saber dejar en paz es tan importante como ofrecer signos ofrezco signos y te dejo en paz eso no lo sabemos hacer ¿verdad? y enseñar es un equilibrio tan frágil tan artístico yo diría tiene algo de eso de decir este es un momento para hacerte leer y este es un momento para dejarte leer ¿no? porque si no lo haría yo por vos pero vos por vos no lo harías te tengo que dejar en paz para que algo tuyo ocurra y para que podamos conversar sobre eso eso es lo que creo por un lado sobre la rebelión del enseñar pero lo otro que creo de la rebelión del enseñar es que está dada vuelta la lógica de por qué enseñamos claro uno cree que uno enseña porque se aprende porque se aprende normalmente y yo creo exactamente lo contrario es que enseñamos iba a decir una mala palabra no la voy a decir porque no tenemos idea de cómo se aprende y además porque pensamos que enseñamos porque no se aprende porque hay una vulnerabilidad una fragilidad una imposibilidad y es ahí donde la pedagogía se pregunta por qué se enseña no al revés la pedagogía no se habilita por el hecho de que hay gente que aprende sino justamente por su contrario porque hay quienes no aprenden por eso uno repiensa lo que enseña por eso uno ofrece signos diferentes a cada vez porque si creyéramos que se aprende normalmente lo damos por sentado y el espontaneísmo crece y por último si lo primero fue un poquito esto del fin de lo normal de alguna manera quitarse este lastre de pensar que existe lo normal porque del otro lado les repito no está lo anormal sino el tiempo en el segundo caso lo que digo es cierta rebelión de la enseñar en cuanto a asumir esa responsabilidad y pensarla por el lado de lo vulnerable de lo frágil de lo incompleto lo tercero que tengo para decirles es que creo que no hay otra pedagogía o que valga la pena para estar a la altura y dejar en paz que esa pedagogía que yo llamo del instante una pedagogía del instante claro que esto puede ser leído como el de el aquí el ahora como que lo único que importa es lo que pasa efectivamente aquí un poco estrecho angosto y sin embargo lo pienso porque estamos demasiado cómodos en la idea de que siempre hay tiempo de que bueno si hoy no lo entienden ya lo entenderán dentro de 20 años o si esto no tiene mucho sentido ahora no se preocupen que ya lo va a tener ya se van a acordar y así pasan horas y días y años sin que pase nada me lo dicen o lo dice mucha gente en la secundaria sobre todo pasan los días no pasa nada no pasa nada como si el instante no valiera la pena como si todo fuera en nombre de un futuro y mientras tanto perdemos el tiempo porque el único tiempo que tenemos es el presente no tenemos otro es ahora cuando esto tiene que valer la pena no está en contradicción con lo que dije antes del tiempo porque la unidad de tiempo más intensa es el instante ya lo saben ustedes como cuando uno se enamora y quisiera que ese instante dure toda la vida no quieren que se acabe jamás si uno pudiera hacer que la educación tuviera ese brillo de que los instantes fueran eternos pero también lo digo por algo muy particular estamos muy acostumbrados a que la educación sea anual que pasemos del grado de serie de ciclo de niñitos hasta adultos porque todos crecen todos van a tener tiempo para desarrollarse siempre después podemos conversar mientras tanto ahora no conversamos ni hacemos nada lo digo porque debe haber mucha gente que ha pasado por experiencias que no tienen nada que ver con las pedagogías tradicionales mucha gente por ejemplo los que trabajan en pedagogía hospitalaria no tenemos tiempo este nenito este nenito tiene siete años tiene un cáncer terminal mañana no va a estar es instante tiene que valer la pena después no podemos conversar ahora ahora que estamos vos y yo tenemos que hacerlo quien ha trabajado en campos de refugiados y que sabe que esos chicos no tienen padres que los padres fueron asesinados que vaya a saber a donde los llevan o simplemente personas que están de paso sabe que la pedagogía no es una promesa puesta al futuro cronológico es ahora ahora que estamos y yo no sé si no vale la pena pensar que aunque tengamos todo el tiempo lo que es mentira porque no tenemos todo el tiempo lo mejor es poner en nuestro encuentro pedagógico en nuestro en nuestra conversación a propósito de lo que hacemos toda esa intensidad del instante a cada rato a cada rato como si de verdad no tuviéramos otra cosa que instantes que quisiéramos que duren todo lo posible porque si no de otro modo como decía un escritor italiano muy divertido decía yo siempre pensé que tenía tiempo por delante y al final terminé conversando con ataúdes lo que no facilita mucho la conversación dijo y es verdad en presencia ahora que estamos aquí conversamos a propósito de lo que podemos hacer juntos gracias gracias Carlos bueno estaría bueno que si alguien quiere hacer alguna pregunta algún comentario levante la mano está Marité con el con el micrófono y bueno aprovechemos estos instantes que nos quedan a nadie se le ocurre nada hola como Andrea sabe yo soy un poco charleta así que algo tenía que decir nada ¿sos un extra contratado por la conferencia? no hago la clase con Andrea en pedagogía en pedagogía y bueno primero gracias por venir acá y bueno yo vine también porque vos venía que me pareció fascinante todo lo que estuvimos conversando o sea vos estuviste conversando yo estuve anotando así que fue como una conversación virtual casi bueno eso nada más gracias gracias bueno gracias a vos ¿qué tal? gracias la verdad es que fue excelente no tenemos palabras porque comprendimos todo el diálogo fue genial pero a mí me quedó ahí picando esta idea cuando hablabas de los que educares tiene que partir de una base de igualdad en esa igualdad y que dejemos los aprendizajes me queda la duda porque los sistemas educativos nuestros son como todos sabemos de valores son valorativos entonces uno tiene que en algún momento en ese poco tiempo que tenemos tiene que decir cuánto vale eso que aprendió y entonces mi problema mi pregunta por ahí estaría pensando en que Yacotot es un genio como vos lo decías pero ¿cómo se evalúan los aprendizajes de Yacotot? muchas gracias voy a repetir aquello no soy ingenuo yo también formo parte del sistema yo también evalúo y soy evaluado permanentemente lo que pasa es que yo no creo que eso sea el aprendizaje sé que lo tengo que hacer y a mis estudiantes les pido un material una monografía una presentación lo que habitualmente hacemos pero no estoy pensando esto es lo que aprendieron efectivamente me parece ahí surgen varias cosas de ninguna manera estoy planteando ingenuamente explotar el sistema lo que pasa es que tampoco puedo creer que ese sistema está determinando lo que es enseñar y aprender yo lo que creo es que lo formula en términos legales en términos pragmáticos en términos si querés oficiales pero cuando yo estoy con vos esto depende de nosotros es como si uno jugara y lo tiene que jugar muy sabiamente si querés en esa paradoja entre trabajar con y trabajar para yo sé que trabajo para una universidad para esto para yo sé cuando estoy con ustedes no estoy pensando ni lo que he elegido conversar proviene de que yo trabajo para ese sistema entonces se trata de un frágil equilibrio entre ese para y ese con donde me parece que el acento está mal puesto en subordinar el con al para y yo creo que cualquiera sabe que es al revés y que el para puede ser disfrazado disimulado resuelto pues hay miles de maneras de hacerlo y no por eso yo voy a creer que lo que evalue es el valor de lo aprendido para nada porque eso es como negar por lo menos la historia de la filosofía y la historia de la filosofía lo que dice que es que de todo esto lo más atractivo es el aprendizaje porque sigue siendo un enigma porque sigue siendo un enigma porque entre lo enseñado y lo aprendido hay un abismo a veces paradisíaco a veces infernal y no sabemos que es lo que se produce algunos lo explicarán desde un punto de vista de la transferencia otros desde un punto de vista cerebral lo que quieras me da igual yo lo que digo es que el misterio permanece y me gusta trabajar con ese misterio y a veces me reencuentro con la gente con la que hemos compartido experiencias y a veces tengo esa sensación de que podría haberte evaluado 20 años después no antes pero claro eso es azaroso pero yo citaría a mis alumnos 3, 4 años después para decirles que tal algo de lo que pasó ahí no sé lo tienen presente y puede ser que nada y puede ser que la indiferencia también sea un aprendizaje que haya que soportar y yo creo que el sistema no permite ni siquiera la indiferencia y es curioso eso porque frente a lo que yo recibo como enseñanza tengo yo la posibilidad de que me pase desapercibido o no puedo no, tengo que responderte pero pasar desapercibido algo también es haber aprendido algo me acuerdo mucho de la claro es una película pero como también es un documental basado en una experiencia concreta ¿se acuerdan ustedes la película Entre los Muros o La Clase o como la hayan llamado? el final de la película es muy claro el profe de literatura y de lengua francesa una especie de jacotot moderno digamos le pregunta a sus alumnos ¿qué tal que aprendieron este año? ¿por qué? porque se termina el año y uno cree que tiene que preguntar eso como si aprender fuera anual y ese es el artificio no es natural al hombre o a la mujer o al niño o al adolescente aprender algo entre 165 días ¿qué dice que eso es el tiempo? y yo lo recuerdo bien porque las respuestas a esa pregunta ninguna era la esperada desde aquel que le dice yo aprendí algo pero no de esta materia claro ahora usted preguntó ¿qué aprendieron este año? algo pero no de usted algo no de usted es imbancable sin embargo si la pregunta es honesta en fin o alguien que dijo yo aprendí algo pero en mi casa y algo que usted nunca hubiera imaginado que yo hubiera aprendido que es que me leí la república de Platón en mi casa y usted aquí me trató como una burra ¿te das cuenta? pero la última el último testimonio central porque no dijo nada se acerca al final cuando ya se termina todo y ella le dice yo no aprendí nada entonces el profesor le dice no puede ser le dice algo por favor ¿no? algo se tiene que aprender y ella dice no no tiene que ver con aprender o no es que yo no entendí nada de lo que hacemos aquí que es más profundo todavía es eso del valer la pena o sea ¿qué estamos haciendo acá? no que aprendí que me llevo gracias por lo que me diste no es que no entiendo lo que hacemos acá ¿qué hacen 70 personas sentados y uno como yo aquí hablando? ¿qué estamos haciendo? y yo lo entiendo pero hay que poder hacer esa pregunta y escuchar ¿no? que aprendieron nada de otro lugar y sin entender nada bueno también eso forma parte espero haberte contestado sí, buenas noches muchas gracias también por haber venido y por las palabras ¿no? yo te escuché y me quedaba pensando perdón, ¿puedo aclarar algo vivo a 20 minutos de acá? tampoco fue un acto heroico casi claro, qué sé yo uno te tiene ahí una inmensidad como que que es difícil llegar ¿no? pero la verdad es cercano no, digo yo me quedaba pensando en lo que vos decías porque en realidad cuando decías ¿por qué estábamos acá? y particularmente creo que uno está acá porque hay una mirada de lo colectivo de lo comunitario en lo que quiere estar ¿no? y digo en esto de la conversación en conversar con el otro lo que no logro ver es ese aspecto utópico ese aspecto colectivo ese aspecto que también lo que tenemos como docente ¿no? digo construir con el otro un futuro construir con el otro una sociedad construir vínculo construir lazo y coincido plenamente con el criterio de normalidad lo que digo ¿cómo hacemos con eso? ¿no? lo podemos pensar? de todas formas yo creo que mi planteo no es individual de esta relación de converso con uno o hago cosas de a uno sino que efectivamente es una imagen de lo colectivo es una imagen de lo común de la búsqueda de lo común y encarnado en el propio planteo de Hannah Arendt es evidente que yo creo que educar es salvar el mundo colectivamente y está claro que para eso de alguna manera la pregunta se nos vuelve ¿cómo amamos el mundo? y esta es una pregunta política es una pregunta de piel es una pregunta política Hannah Arendt como ustedes saben era la primera filósofa política digamos mujer en ser conocida en esa mezcla extraña pero creo que ahí está el gesto político el gesto de la igualdad es un gesto político pero por supuesto que no creo que la comunidad sea una comunidad utópica y no creo que la comunidad sea una comunidad sin fisuras creo una comunidad de diferencias creo que una comunidad llena de agujeros por donde se filtran inúmeras dificultades y creo que educar es un gesto de sostener esa comunidad de poder generar una comunidad allí donde no la hay no dejar librado al otro a su propia suerte es formar comunidad y está bien que pongas ese acento porque yo creo que a veces me olvido de pluralizar esto que estoy diciendo pero creo que lo que digo en singular vale para lo plural en este caso así que gracias por eso porque simplemente me parece que le das el acento allí donde no se lo di no porque no lo crea es un estilo de conversación mío más personal pero que creo que se puede llevar de lo singular a lo colectivo sin ningún problema eso claro lo tendrás que hacer a partir de de esto que hemos conversado que podrías tomar esto mismo como una metáfora de lo común aunque yo no haya dicho comunidad aunque no haya dicho comunidad buenas noches más allá de los agradecimientos que todo el mundo hacemos yo me hago la pregunta como estudiante para docente por ejemplo hacía mención hace un rato cuando preguntaba a la otra chica sobre el sistema en sí sigue funcionando y seguimos dentro del sistema ¿qué podemos hacer los docentes? porque si bien podemos tratar de escapar digamos al sistema prefijado escapar a la normalidad ¿es necesario por ejemplo disminuir la cantidad de alumnos para poder hacer valer ese instante? ¿o cómo podemos hacer? la verdad que no que no no tengo un teatro de operaciones al respecto es decir he pasado por experiencias masivas como de experiencias de verdad casi individuales casi uno a uno y todas me parecen que valen en diferentes momentos del hecho educativo lo que pasa es que está normalizado un tipo de convivencia al interior de las comunidades educativas que cuando me tocó hacer gestión política de hecho yo intenté cambiar por un sistema más flexible y no en el sentido liberal de la palabra flexibilidad sino en el sentido del pasaje a través de varios momentos o de varios instantes donde lo que hacía valer la pena era lo que definía las cantidades digamos vos podés hacer actividades absolutamente masivas como actividades absolutamente mas privadas en este sentido pero no me parece tan claro la priori no me parece tan claro que como han hecho en Europa que el numero es 20 pero ante la primer crisis económica es 30 entonces no era una decisión ideológica era una decisión coyuntural o sea mientras tengamos dinero sostenemos 1 a 20 el ratio pero cuando nos viene la crisis la pasamos a 30 solo porque no tenemos dinero entonces 6 veces con 30 se puede con 40 se puede es como cuando vas a la UBA a dar clase delante de 700 alumnos pero después vas a un posgrado donde hay 11 y los momentos tienen su su relativa su relativo sentido cada uno lo que pasa es que hay que pensarlos en los términos no cuantitativos sino de escenarios porque ahí la fórmula valer la pena dejar en paz y ¿cómo era el otro? y no me acuerdo podría ser una buena evaluación y estar a la altura se conjugan de manera diferente hasta te diría las formas de conversación son una cosa es una conversación mirándote a los ojos otra es una conversación que se dirige a cualquiera y estos son momentos que a veces cambian con el paso de segundos como ahora que yo sé que te estoy hablando a vos no a cualquiera o a vos con tu preocupación en particular me dirijo a vos y eso es también un arte que uno tiene que ir construyendo con el tiempo y que se le escapa al sistema no tiene que ver con eso me queda la duda sobre todo cuando nos encontramos con chicos diferentes o sea podemos trabajar con el anónimo porque podemos digamos encontrar la forma más sencilla cuando tenemos chicos diferentes ¿no es más fácil trabajar con ellos cuando es un grupo reducido o realmente no hace falta? lo que pasa es que también chicos diferentes es una medida que se me escapa por completo porque si por chicos diferentes entendés pura y exclusivamente chicos con algún tipo de discapacidad en particular ahí adentro hay que volver a entrar y hay que volver a pensar qué tipo de conversación se puede establecer pero digamos eso primero forma parte de un reconocimiento mutuo no lo podés pensar a priori cuando se pensó a priori que se yo en la legislación italiana que si tenías un chico con TGD solo podía haber 22 alrededor es tan arbitrario como lo contrario digamos no tiene ningún sentido pedagógico en particular ahora si lo que vos me estás hablando es de uno que no se puede parar de uno que necesita control del cuerpo etcétera bueno claro pero son conversaciones diferentes es como si educar tuviera que ver con establecer las dos conversaciones al mismo tiempo ¿entendés? y yo creo que lo que se está haciendo es o de una manera o de la otra pero en oposición o conversamos con todos o conversamos con cada uno no hay momentos en los que hay que conversar con cualquiera y hay momentos en los que no que te estás dirigiendo a cada uno entonces eso no inhibe la posibilidad de que estemos todos juntos por supuesto tengo que ver las singularidades porque dentro de cada sujeto hay una porción de cualquiera pero también hay una porción de lo singular y entonces educar consiste en saber en qué momento me dirijo a cualquiera y en qué momento me dirijo a cada uno y eso es algo que de verdad no lo podés prever ¿cómo lo preverías? porque incluso los diferentes son nuevos por lo tanto son inesperados no se puede prever las formas en que te vas a dirigir en tu conversación o qué podés hacer con alguien que no sabes de quién se trata exactamente tiempo muchas gracias bueno una más sí qué tal buenas noches lo que quería comentar es que me pareció más que valioso lo que usted comentaba respecto de el instante de la enseñanza quienes tenemos la posibilidad de enseñar y educar porque no y lo hacemos desde el corazón desde la conciencia de que estamos formando personas creo que ese instante vale para la persona a la cual uno le habla y que el día de mañana o sea a lo mejor durante el año te odia con toda su alma porque le enseñás algo que no le gusta pero tal vez si después te cruza por la calle y te saluda con afecto con respeto el instante de enseñanza que tuviste así si hayan pasado 5, 10, 15 años para él fue valioso para nosotros fue valioso a mí me parece que las dos cosas deberían valer la pena el momento es insustituible yo recuerdo muy mal los momentos en que no me valía la pena me parecía horroroso me parecía que estábamos perdiendo el tiempo yo eso no lo agradezco yo siento gratitud por cada momento que valió la pena y valer la pena también es algo que que se yo que vale la pena para vos que vale la pena para mí bueno un poco una sinfonía de valer la pena en esto el director de orquesta tiene que ver muchísimo con con como intuir el valer la pena en cada caso yo puedo pensar y la planificación se dirige a cualquiera no a cada uno lo que pasa que los efectos de eso de eso que se dirige a cualquiera están en cada uno aquí podría haber una pregunta que valdría la pena algún día pensarla yo puedo hacerme responsable por los efectos singulares de cada cosa enseñada no lo sé no lo sé no sé no sé si se puede controlar eso si somos si somos coherentes con la idea del aprendizaje como enigma como misterio pues el efecto que provoca lo que se ha transmitido no puede ser controlado evaluado ya dijimos que no porque eso es yo hasta te diría ahí hay un principio de libertad que a mí me gusta esa es tu responsabilidad no la mía si fuera más radical todavía te diría enseñar es mi responsabilidad del aprendizaje dedícate vos no yo que no solo no tengo idea de cómo aprendes o de cómo aprende nadie no tengo idea sino que además no quisiera ser vigilante no quisiera policiar ese proceso de aprendizaje creo que me interesaría saber cómo te va qué tal cómo estás por supuesto forma parte de la conversación preguntarte con una mano en el hombro qué tal cómo estás ahora de castigo canto estoy institucionalizada desde hace 24 años en las escuelas especiales digo institucionalizada porque trabajo en las escuelas especiales en estos años en unas cuantas creo que te conozco en algún lado no me acuerdo de donde viviana creo que algo sí nos conocemos soy el fiel reflejo de que uno no aprende en el momento sino que aprende con los años y tengo la suerte de haberme dado cuenta que he aprendido de carlos es clear varios años después quiero una respuesta esperanzadora por supuesto a lo que voy a preguntar tengo un nuevo glosario de educación especial hablo de modelo social ahora hablo de inclusión ahora hablo de configuraciones de apoyo mi glosario anterior a la política anterior la dejé de lado porque no combina con estos tiempos y la pregunta es en ningún lado el glosario nuevo de la política educativa de la provincia de Buenos Aires habla de mirada si habla de conversación prácticas de lenguaje no habla de afecto la pregunta es donde que yo voy a seguir trabajando en discapacidad donde voy a encontrar alguien que me hable de mirada de afecto una política educativa o desde nosotros que estamos acá ahí es donde la comunidad juega un papel fundamental es eso que podemos pensar estando juntos porque me parece que ese lenguaje es un lenguaje para usar entre pares pero no es un lenguaje para conversar con la gente o sea que yo te diga hazte tu propia auto evaluación heterodoxa no significa absolutamente nada sabes que en el último glosario de la provincia de Buenos Aires hay una parte que se llama auto evaluación dos puntos situación en la cual de dos personas surge una sola me parece estúpido se entiende parece una broma de dos hemos hecho uno porque antes estaba la evaluación que era el evaluador y el evaluado pero en la auto evaluación hay uno solo y esto está escrito en el reglamento de la provincia a mí me parece poco serio subestimador digamos te están dando un lenguaje como si repito fueras recién nacido y un mal entendimiento de lo que es un recién nacido por lo tanto que sea un instrumento para hablar entre colegas yo hasta podría ser un poquito más fuerte y decirte esa es una discusión machista que es saber quién tiene la mejor palabra y la palabra más larga es machista sí tiene que ver con lo que decía Serrat a ver quién la tiene más larga de verdad lo digo inclusión dos puntos no, inclusión no es lo que estás diciendo vos es lo que te digo yo 273 definiciones de inclusión a propósito para conversar entre vos y yo yo la palabra inclusión nunca la voy a ay te acordás Viviana cuando te incluía aquella tarde que llovía bajo mi paraguas yo me acuerdo es decir lo que estoy buscando desesperadamente es una lengua para conversar y esto no me deja sin recordar conocer los otros códigos que aparecen en el sistema educativo pero al mismo tiempo digo para mí conversar no es eso no es eso por lo tanto dónde está ese lenguaje si en la recuperación del lenguaje propio de nuestras propias palabras tener voz significa tener un lenguaje con alguien adentro entonces yo quiero saber quién habla cuando dice eso quién habla quién está allí cuando dice la palabra inclusión quién está allí eso quiero saber no qué dice la palabra inclusión es la enorme diferencia entre un lenguaje preocupado por el es el esencialismo ese lenguaje que define todo el tiempo ah no porque según tal inclusión es a mí lo que me interesa es el hay con h ¿verdad? el hay el hay lo que hay al interior de una palabra lo que hay al interior de eso que estás diciendo no lo que es eso que estás diciendo en educación no es una conversación para ver quién la tiene más larga ¿está? esto está filmado aplausos 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 Gracias.